Actualmente estamos atendiendo a 12 personas que están sufriendo maltrato psicológico, emocional, bajo autoestima. Y de ahí de esas 12 se les está dando su tratamiento psicológico y su guía jurídica. Y tenemos a tres personas que sí son coindependientes. Entonces, ellas las estamos también tratando porque ellas son mandadas por sus esposas y lo que obtienen van y se lo entregan a ella. ¿Estos casos se han registrado más en este año o en el año anterior? Vienen de los dos años, de la administración pasada y de este año. ¿Hay algo que ustedes quieran decirle o algún proyecto que estén realizando para evitar este tipo de problemas que se viven hoy en sociedad, especialmente con las mujeres? Sí, que se acerquen. Aquí les vamos a dar toda la ayuda posible para que ellas salgan de su actual estado, para que a través del licenciado y de los psicólogos puedan tener una vida mejor. ¡Gracias!